Este fue el momento en el que la policía de migración ingresó a una vivienda ubicada en la Ciudadela 22 de Octubre en Ciudad Neili, donde fue detenido un hombre identificado con los apellidos Ramos Quirós, alias El Mago, quien es sospechoso de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad cubana. El día de hoy la Policía Profesional de Migración está realizando nuevos allanamientos en diferentes puntos del país, en lo que es la zona sur de Punta Arenas y la zona norte, específicamente en la Cruz de Guanacaste. Se tiene en este momento detenido al líder de un grupo criminal dedicado al tráfico ilícito de migrantes de apellido Ramos y además de este ya han sido detenidas varias personas. Ramos Quirós contaba con colaboradores quienes se encargaban de alojar, transportar, ocultar y brindar alimentación a las personas objeto del delito. Los migrantes eran captados desde Panamá, desde donde ingresaban a territorio nacional vía terrestre de forma irregular, siendo recibidos por la organización criminal en la zona sur. Esto tiene que ver con una red que se dedica al tráfico ilícito de migrantes de ciudadanos cubanos que estaban ingresando de Cuba hacia Panamá de manera legal, utilizando una tarjeta de turismo y posteriormente ingresaban a nuestro país donde la organización criminal a través de su logística los alojaba, les conseguía prácticamente todo y los trasladaba de manera interna. Los líderes de la organización criminal en la región contaban con miembros que realizaban distintas funciones, como alojar a los migrantes en casas de seguridad para su resguardo, así como velar por mantenerlas ocultas, transportarlas y alimentarlas. Durante la investigación se lograron identificar a 28 personas de nacionalidad cubana traficadas por la red criminal. Dentro de la estructura tenían dos tipos de cobro, uno que era la ruta interna en nuestro país ingresando del sur hacia el norte, 400 dólares aproximadamente, un poco más y en algunos casos lo que era la ruta internacional que tenía que ver con el cruce de los diferentes países, desde Panamá, Costa Rica, subiendo hacia Honduras, Guatemala y México, hasta Estados Unidos se cobraban sumas de 1.000 a 2.000 dólares. La investigación comenzó en 2018, logrando determinar que la organización criminal era liderada desde la zona sur del país por el mago. Casos únicamente de migrantes de nacionalidad cubana, se logró establecer toda la ruta y la logística que tenía este tipo de organización y hasta el momento los resultados obtenidos han sido muy importantes de una investigación de la Policía Provisional de Migración de más de un año. Las acciones judiciales fueron coordinadas mediante la Fiscalía Adjunta contra la trata y tráfico de personas del Ministerio Público y el Juzgado Penal de Corredores. Los detenidos estarán siendo trasladados hasta la Fiscalía en ese cantón, para lo correspondiente con las autoridades judiciales.